Hola, el día de hoy veremos 5 tips para las mujeres que están haciendo la dieta del guerrero o el ayuno intermitente. Y antes de empezar con los tips, tienes que entender que hay muy buenos resultados con esta dieta, con este estilo de vida, pero que el cuerpo de la mujer es mucho más complejo que el del hombre. Está el rollo hormonal, la menstruación, su periodo, etcétera. Velo así, crean vida. Entonces, sí tienes que tomar algunas cosas en cuenta que tal vez para los hombres sea diferente. Entonces, vamos a empezar con el tip número 1. Primero que nada, llévatela ligera. Es decir, si bien para el hombre puede empezar de lleno y puede empezar a ayunar bastantes horas, a la mujer se le recomienda 2 semanas donde tu ayuno sea de 12 horas. Máximo 13 o 14. Pero de preferencia de 12 horas para que tu cuerpo se aclimate. Para las que dicen, es que yo quiero ver resultados ya porque tengo una boda, por lo que tú quieras. Son mínimo 10 días. 10 días con ayunos de 12 horas. Revisen los videos para que vean qué es lo que sí se puede comer o tomar en tu ventana del ayuno. Tip número 2. Normalmente no es que el ayuno les haga daño o que el ayuno sea el causante del desbalance hormonal, sino que aquí no me van a dejar mentir. Las mujeres son bien intensas. Entonces, quieren hacer el ayuno con la dieta de la luna, comiendo poquitas calorías, haciendo crossfit y haciendo cardio y haciendo todo al mismo tiempo. Entonces, el tip número 2 es que cuides tus calorías. A mí no me gusta mucho hablar sobre las calorías como tal porque siento que la mayoría nos estresamos. De repente te dicen, te hablan de calorías y ahí estás pesando el pollo y cuánto tamaño es y cuántas calorías tienes. Pero para que te des una idea a grandes rasgos. Si la meta, si tu meta es pesar 50 kilos, es cada kilo multiplicarlo por 22 calorías. Entonces, tú debes de tener un consumo aproximado de 1100 calorías. Si tu meta es pesar 60 kilos, si no me equivoco son 1320 calorías. Entonces, para que tengas un estimado y que puedas saber más o menos cómo andas en tu consumo calórico. Porque si no, tu déficit calórico va a ser tan grande que te vas a marear, te vas a sentir mal y es cuando viene mucho desbalance. Entonces, tip número 1, empieza tranquila. Tip número 2, no hagas tu déficit calórico mayor a 22 calorías por kilo que sea tu meta. El tip número 3, nútrete. Yo soy un fan, yo soy un promotor de los suplementos, pero independientemente de que los suplementos a mi gusto te hacen la vida y la nutrición más fácil, tienes que saber que necesitas en todas las comidas tener tus macronutrientes, tus macros se le llama. ¿Cuáles son esos? Todas las proteínas deben de, todas las proteínas, sus grasas buenas, entiéndase, grasas vegetales, sus carbohidratos que los vas a encontrar en las verduras y su fibra. Y a lo largo del día, tus 2 litros de agua. Entonces, eso debe de ser todos los días. Si un día dices, es que nada más comí proteína o ya quite todas las grasas, yo en lo personal no te lo sugiero. Entonces, punto número 1, llévatela tranquila. Punto número 2, cuida las tolerías. Punto número 3, nútrete. Punto número 4, planea. Muchos ven esta dieta y quieren empezar a la de ya, pero de repente empiezas la dieta y resulta que al día 3 o al día 4 tienes una boda, tienes el juevesitos y no calculas bien tus horarios. Entonces, siéntate para que planees o a veces no alcanzas a planear qué es lo que vas a comer y ahí es cuando viene la falta de nutrición, la falta de calorías. Entonces, no te debe de tomar más de una hora planear. Planear cuándo inicio, cuáles van a ser tus ventanas. Recuerda, las primeras 10 días o 2 semanas son ventanas de ayuno de 12 horas. A partir de la tercera semana empiezas a subir a 14 horas. La cuarta semana son 15, 16 horas. Y así le vas subiendo hasta que llegues a 16, 18 horas de una forma fácil. Y por último, para terminar, escucha tu cuerpo. Si un día tu ventana del ayuno te dice que debes de comer hasta las 11 de la mañana, pero son las 8 y mueres de hambre y sientes que ya necesitas comer, come. Come algo ligero, cómete una manzana, una malteada de proteína, cómete algo porque tu cuerpo te está diciendo que lo necesita. Para evitar eso, los antojos, la ansiedad, yo siempre traigo conmigo agua mineral. Me ayuda mucho. Y para no aburrirme del agua mineral, le pongo aceites esenciales. Ya sea de limón, de naranja, cítricos, etcétera. Entonces, escucha tu cuerpo. Escucha tu cuerpo. Alguien me preguntaba, no, llevo tres días y me comí un tamal. No pasa nada. Si tu cuerpo te decía que lo necesitabas, lo necesitabas. Pero no te comas todos los días un tamal. Entonces, no te preocupes, échale ganas, vas a ver muy buenos resultados. Y si tienes más dudas, me dices. Que tengas un lindo día.